Más mujeres es mejor institucionalidad, es mejor república en todo, en todo y amo trabajar con cada una de ellas porque atrás de cada una de ellas hay una historia de muros derribados Mi historia comienza en la ciudad de Venado Tuerto, ahí nací en la provincia de Santa Fe y mi infancia muy marcada por mis abuelos yo crecí en el campo, si tuviera que decir una palabra en mi infancia es la estación de tren donde mi abuelo era el jefe de la estación y ahí crecí, rodeada de esa inmensidad, marcada por mujeres que como mis abuelas, mi mamá, muy trabajadoras, muy luchadoras las recuerdo independientes y creo que esas son las cosas de la infancia que más me llevan hoy, ya más de grande cuando miro para atrás, aquello que parecía tan común para mí, definitivamente fueron las cosas que siento que marcaron la mujer que soy hoy son esas mujeres que son mi vida y hoy es mi hija también así que mis orígenes son esos, es la inmensidad del campo, es el silencio también y siempre el sueño de esa nena que quería conocer el mundo El 2001 fue como un año bisagra para mí, yo tenía 14 años y fue el atentado contra las Torres Gemelas y fue la crisis en Argentina hay alguien que me marca mucho en mi vida que es mi mamá, que ella es docente, es alfabetizadora de adultos y creo que esa vocación que esa vocación, bueno se lleva a la mesa todos los días en la familia, llegar todos los días a casa y ella con una historia distinta que nos movilizaba y sumado a ese 2001 sentí que tenía que hacer algo y en menado había opciones tradicionales políticas, los históricos, los de siempre, los partidos tradicionales que no terminaban de dar una respuesta a lo que estaba pasando y me acerco a una organización de la sociedad civil y ahí empiezo a trabajar en lo social institucionalizado, porque la verdad que con mamá lo hacíamos siempre sí me pasó en lo más profundo, en lo personal, que nosotros, bueno, una familia de clase media vivíamos en un barrio Fonavi y entonces, y yo era un colegio muy bueno porque mi mamá también era docente en ese colegio y entonces era durante el día de uniforme y llegaba al barrio donde conocí el Paco, las mujeres en situaciones muchas de prostitución, el hambre y era como, llegaba con el uniforme inglés al barrio y viceversa entonces no era ni del colegio inglés ni idea del barrio, era una situación, digamos, ¿dónde encajo acá? no encajabas, o sea, era, es una búsqueda todavía, ¿no? pero es esa idea de dos mundos distintos y todos los días levantarme e ir a un mundo y al otro mundo y eso, con el tiempo, ves que la clase es construir puentes en esos mundos y ahí empecé a encontrar respuestas y que mi rol era político y que ese rol político tenía que ver con acercar esos dos mundos fue un proceso, no es que de un día para otro entendés porque es a través del dolor también ese proceso porque uno también en la adolescencia en ese momento buscás encajar, buscás pertenecer a grupos de quién sos, sos la negrita del barrio o sos la cheta del colegio porque en los dos lados tenían un estigma distinto y bueno, hay un poco en el medio el trabajo social en lo que se llama Interact Club o el Rotary Club que era el club, la ONG que habían venado encontré un gran apoyo de personas de la misma edad que teníamos la misma vocación de ayudar y cuando ya llegó a los 17 años me quería estudiar a donde sea, yo decía, me quiero estudiar a donde sea quería hacer ciencias políticas y relaciones internacionales, quería hacer relaciones internacionales sobre todo el 2001 realmente me impactó, vi que el mundo estaba cambiando y dije, bueno, ¿a dónde llego? y me vine a Buenos Aires, recuerdo que esa despedida, mis abuelos viven en un pueblo que se llama San Gregorio mi mamá sacó lo único que tenía en el cajero que eran 50 pesos en el banco de Santa Fe y me dio una carta manuscrita que me decía, cuídate estaba todo para hacer, lo más lindo es cuando vos tenés personas en tu vida que no te dicen no vas a poder, en mi casa mis viejos siempre me decían tenés todo para triunfar, tenés todo para hacer, nunca me vi cortada la libertad nunca me dijeron, porque naciste acá no vas a poder llegar, al contrario siempre fue, la educación y el trabajo son los pilares de todo la educación y el trabajo son los pilares de todo y ellos estaban seguros de eso y somos tres hermanos y los tres también, nunca nos fumamos, nunca nos drogamos, siempre estudiamos digo, qué admiración que tengo por esta mamá y este papá que lograron eso, porque yo soy mamá, digo, ¿cómo voy a lograr esto con una hija? o sea, como hicieron con tres y digo, bueno, ese era el sueño de esa chica de Buenos Aires que llegó a retiro me acuerdo el día que llegué bueno, conseguí un trabajo recorrí universidades, porque también tenía que estar becada o sea, dónde iba cómo iba a estudiar y en ese momento, bueno en la UAD me dieron un sistema de becas y pude estudiar los cuatro años y terminé con medalla de oro, digamos todas esas cosas que, y durante todo en la universidad pude trabajar y mientras iba trabajando y estudiando cuando no tenés mucho cada oportunidad vale oro entonces, una buena clase una buena profesora, un buen profesor la invitación a un curso, todo lo aprovechás al máximo porque no sabes dónde va a estar la oportunidad que te va a abrir esa puerta y así fue que transité la universidad y en ese tránsito conocer me acerqué a ICI por primera vez en el 2007 al partido al PRO y en el medio, hace 10 años, en el 2009 aparecieron mujeres a nivel mundial yo estaba trabajando en la legislatura y esto lo conté antes, pero cuando llegué a Buenos Aires algo que me pasó, que no veía envenadora gente pidiendo y dije, wow hay que hacer algo y ahí armamos con un grupo de mujeres, una asociación civil que primero era solidaria y después nos dimos cuenta que éramos todas mujeres y que estas mujeres teníamos al mismo tiempo inquietudes similares yo estaba empezando a estudiar ciencias políticas y trabajaba en la legislatura empieza todo el tema de Gero a cobrar más fuerza y esa ONG que nació 100% solidaria fue virando y le fuimos dando forma a convertirse en un en un espacio para debatir o para pensar la política pública con perspectiva de Gero y fue un sueño que arrancó hace 10 años que fue creciendo y estamos en un lugar importantísimo como era la legislatura en la ciudad donde yo podía trabajar y ver y analizar los proyectos de ley que ingresaban y pensar si tenían o no perspectiva de Gero la participación de las mujeres en las comisiones y empezar a problematizar el tema de Gero desde un lugar político y así empezó mi trabajo relacionado con el tema de las mujeres la ONG tenía originariamente una amplitud de pensar la política pública con perspectiva de Género y a veces pasa que la urgencia le gana al fondo y en la urgencia o en el día a día la mayor demanda estaba vinculada a la violencia contra las mujeres y entonces nuestro nuestro foco empezó a hacer ese a trabajar junto a las mujeres que están atravesando una situación de violencia finalmente en el 2015 la ministra Patricia Gullich me convoca a trabajar específicamente en el área de Género del Ministerio de Seguridad que ella lo crea crea un área una dirección específica para trabajar las denuncias por violencia de género que son ejercidas por parte de personal de las fuerzas de seguridad pero también transversalizar la política pública de género en todas las secretarias de Estado entonces hoy en el Ministerio de Seguridad contamos con formación obligatoria en género, diversidad sexual y trata de personas la trata de personas es un delito que tiene etapas es un delito de etapas donde hay una etapa de captación una etapa de traslado de acogida y de la explotación en sí en la etapa de captación muchas veces son ofertas engañosas de trabajos y cada vez vemos más la participación de las redes sociales o del mundo digital en lo que es la captación y cada vez son más jóvenes aquellas personas que caen como víctimas en estas redes muchas veces engañadas o por ofertas laborales engañosas o por relaciones sentimentales que se construyen online y que terminan en redes para la explotación sexual y muchas veces también laboral hoy no se puede prohibir el uso de la tecnología es parte de nuestra vida es en materia de lucha contra la trata todos tenemos un rol que cumplir los docentes pero también las mamás los papás cada uno de nosotros tiene un rol para hacer en esto y comprometernos en esto hay una idea de la seguridad como que es en la calle la inseguridad en la vía pública pero hoy internet hoy el mundo digital abre un paradigma también de seguridad que necesitamos a veces nuestros hijos están todo el día en internet y no sabemos con quién están hablando o si están siendo víctimas de grooming el grooming es el abuso sexual online de los menores y tiene consecuencias emocionales similares al carnal entonces hoy está penalizado nuestro código penal está individualizado como un delito específico y es fundamental la educación en la prevención pero hay otros delitos como la tenencia a la pornografía infantil recién a partir del año pasado Argentina lo tiene penalizado como un delito específico es uno de los mayores también negocios mundiales que hay es la denta y el consumo de pornografía infantil mueve según Naciones Unidas 300 millones de dólares anuales Argentina no es ajeno a esto del total de las denuncias por ejemplo que hubieron en ciberdelitos en los últimos tres años el 89% fueron contra la integridad sexual y la mayor cantidad de víctimas eran niños y niñas por lo tanto cuando hablamos hoy de ciberseguridad estamos hablando que nueve de cada diez casos que trabajan las fiscalías en materia de ciberdelitos son contra la integridad sexual de nuestros menores ahí tiene que estar nuestro esfuerzo desde el estado desde la justicia desde la fuerza de seguridad desde la educación para poder prevenir este maltrato este flagelo y que se han sancionado en lo que es la trata con fin de explotación sexual específicamente nos habla de un enorme componente de género digo siempre voy a los números porque nos permiten ver la dimensión del delito el 98% de las sentencias que de trata de personas con fin de explotación sexual las víctimas fueron mujeres y niñas por supuesto que nadie está ajeno a ser víctima del delito sin embargo hay diferentes factores de vulnerabilidad socioeconómicos principalmente y culturales educativos que a veces tienden a que las que nuestros jóvenes o nuestras mujeres estén más expuestas a caer en estas redes de trata hay como un olfato del 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 proxeneta del captador en identificar a la a la víctima puede ser que esté en la fragilidad emocional distante de su familia y que él le va a dar un mejor futuro y que porque no te venís muchas veces de chicas del norte de otros países captadas con unas promesas de vida mejores acá en la ciudad y terminan en las peores condiciones por ejemplo el caso de violencia de género es similar en el sentido de que la manipulación empieza por el lado de no hables con ella que es esto no hable con tu mamá que es lo otro empezar a aislarte para terminar en vínculos que no son sanos lo que siempre animamos es hablar es hacer preguntas tanto las redes sociales nos presentan personas del otro lado que no sabemos quiénes son empezamos a chatear nos pueden decir soy carolina tengo 14 años estoy chateando con un chico que supuestamente tiene 16 años es del club de rugby del colegio de al lado o del club de fútbol del colegio de al lado y te presenta un mundo ideal en el que en ese momento de no también tan especial en nuestras vidas empezás a establecer una conversación podés llevar a niveles cada vez más altos más confianza esa relación online hasta ese momento no conoces a la otra persona te manda fotos y es te gusta y empiezan bueno y empiezan a subir el tono en las conversaciones a veces le pide porque se saque fotos o que le mande videos desnuda y empieza toda una situación en la que ya esa persona conoce toda tu vida quiénes son tus familiares quiénes son tus amigos conoce toda tu información posiblemente hasta tenga imágenes tuyas y que después empiecen toda una estapa de extorsión o de chantaje sobre voy a mostrar estas fotos a tus papás voy a difundir tus fotos por redes sociales pensá que 14 años 15 años 13 años donde tenés acceso infinito al mundo virtual pero al mismo tiempo no tenés la educación para navegar ese mundo virtual y del otro lado hay gente que es ávida en poder captar a esos niños niños o niñas pero relacionado al tema de grooming empieza todo el abuso en sí y después puede hasta ocurrir el encuentro donde le propone encontrarse en una plaza en un shopping en un lugar o ir a tu casa o venir a mi casa y termina siendo un adulto que no es lo que vos esperabas pero él ya sabe toda tu vida y empieza el terror para los chicos y aparte la vergüenza quién le va a contar que estuvo en eso escribiéndose durante días meses años con alguien que finalmente no terminó siendo la persona que esperaba es un mundo de violencia para esos menores que es infinito por lo tanto hablar mucho trabajar mucho con ellos tomarnos ese tiempo para poder hablar de estos temas porque son los temas que están hoy hoy nos toca educar en este sentido hace 100 años atrás educamos en otras cosas hoy nos toca educar en esto entonces educar a los adultos y educar también a los niños hablar en la escuela hablar en casa porque los riesgos están y si ocurre porque es parte de la realidad que puede ocurrir saber que el Estado tiene lugares especializados para esto